Muy buenas noches, gracias por esperar, estábamos ahí con algún temita técnico en esta tarde lluviosa acá al menos en Buenos Aires y se nos estaba complicando, pero bueno ya estamos acá, vamos a probar que esté saliendo todo ok, sí, está saliendo, listo, perfecto, estamos en vivo, así que bueno, bienvenidos a todos y a todas las que están ahí detrás de la pantalla, hoy tenemos el tercer taller de dirigencial, hoy la mano de Martín para ver balances e indicadores financieros, una idea de demostrar no solo, siempre defender que se muestran los números y poder visibilizar todos los balances y los presupuestos son de eso, sino también poder comprender qué dice cada número, porque no solo hay que tenerlo disponible, sino saber interpretar y por qué es tan importante, así que hoy lo tenemos a Martín, que es súper didáctico y crack de los números, así que bueno, bienvenido a toda la gente detrás y bienvenido Víctor Martín a esta presentación. Buenas noches, gracias por la introducción Víctor, Juan Pí, bueno y un placer también a todos los que nos acompañan siempre, fui asistente pasivo a los dos primeros módulos que nos llevaron adelante de excelente manera y bueno, ahí llegó el tema números, les llegó el momento a los números y a modo introductorio lo que quisiera compartir es que no olvidarnos cuál es el objetivo del taller, porque la realidad es que este tema hoy en la actualidad de San Lorenzo es sumamente candente, o sea, en los últimos tiempos ha habido un interés que hasta el momento no existía por los balances, por los presupuestos, por la plata que ingresa por ventas de jugadores y demás, pero como siempre nosotros destacamos desde identidad sanlorencista nuestra generación de propuestas, nuestras investigaciones, las cosas que estudiamos y proponemos tienen que ver con generar una disrupción en San Lorenzo, con ofrecer un modelo de club sumamente distinto al actual y crítico de las últimas, no menos de cuatro o cinco décadas de San Lorenzo. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras que no nos vamos a juntar hoy para ni criticar a la economía actual de San Lorenzo, ni para decir fórmulas mágicas, todo lo contrario, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que nos propusimos al momento de llevar adelante este taller de formación dirigencial, aprender a leer la economía de San Lorenzo. Tengo realmente la expectativa que para que cuando termine esto, que le calculamos que sea de una hora aproximadamente para respetar los horarios de todos, puedan ver lo sencillo que es. Algo que históricamente nos han vendido como complicado, que los números de San Lorenzo son difíciles, no es así, eso no es así. Realmente vamos a compartir cosas para que ustedes puedan aprender a leer esa economía de San Lorenzo, cosas puntuales que nos dan cuenta de la dimensión de ciertos problemas, de decisiones acertadas. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Esto es una especie de esos libros que todo lo que hay que saber de, bueno, nosotros los pensamos en esa clave, ¿no? De poder compartir con ustedes las cosas que nosotros aprendimos para poder leer la economía de San Lorenzo nuevamente, perdón que enfatice tanto, y de manera sencilla. Desde ya que todos aquellos que quieran convertirse en expertos en esto, nosotros no lo somos, pero sí somos demasiado estudiosos al respecto. Poder, se puede profundizar mucho más de lo que van a escuchar hoy. Muchísimo más. Pero no es ese el objetivo del taller. Nosotros lo que queremos es, a lo largo de los distintos módulos, que ustedes puedan incorporar competencias básicas en los distintos temas para poder ser dirigentes de San Lorenzo, que eso es nuestro principal anhelo. Así que me parece interesante y respetuoso hacia todos, hacer esta aclaración inicial de qué es lo que vamos a hacer hoy. O sea, hoy vamos a aprender a leer la economía de San Lorenzo, dejando un poco de lado la cuestión coyuntural de lo que está pasando hoy en día. Lo que van a aprender hoy les va a servir para ver la economía de San Lorenzo hoy, mañana y la de hace diez años. O sea, porque es una metodología para poder llevar adelante esto. Así que yo lo que quisiera arrancar es haciéndoles una pregunta a todos los que nos están acompañando y esperando una respuesta de ustedes en el chat. Yo quisiera que ustedes me digan qué es para ustedes el número 146. Y bueno, les pido que nos acompañen y que interactúen y los vamos a ir leyendo ahí en el chat. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo les estoy diciendo un número 146. Quiero que me digan qué es para ustedes eso. Así que voy a cambiar y me voy a YouTube a leerlos. Nos tomamos unos minutos. No estoy loco. Pero bueno, vamos a ver qué es para ustedes. Un colectivo. Es cierto. Es un colectivo. Anda acá por Villacrés. Es verdad. Es un colectivo. ¿Alguna más? ¿Qué es el 146? Muchísimas cosas puede ser, ¿no? Pero a ver qué es. ¿Quién le pega? ¿O quién? Un colectivo. Seguimos con los colectivos. ¿Alguien que aporte alguna otra cuestión? El pasivo total de deuda. 146. Ok. Me gustó. Me gustó esa mirada. Del pasivo total de deuda. Vamos a ver más adelante qué es el pasivo corriente, no corriente también para entender eso, ¿no? Pasivo total de deuda, colectivo, Rodrigo, también el colectivo o en un número. Sebastián Loda y un número. Bueno, ¿qué es el tipo de cambio? Es bueno. Estoy tomando un café vecino de la República de Flores. También puede ser eso. La realidad cuál es, y espero que eso se vea, es eso. 146 es mi colesterol. Y todos, me imagino que la mayoría de estas personas, este pibe está loco, o sea, ¿qué tiene que ver el colesterol de Martín con la economía de San Lorenzo, con la lectura de números y con todas esas cosas, ¿no? O sea, quiero, o sea, tomar mi colesterol para hacer esto que está acá, ¿no? Para contarles a ustedes la importancia que tiene dimensionar un número. Y después vamos a los 56 millones de abajo que Dayana en un momento tiró ahí lo de la deuda de San Lorenzo, ¿no? Pero lo primera, la primera cuestión a compartir siempre en relación a los números es, ¿qué es ese número? O sea, ¿es el colectivo? ¿Es un pasivo? ¿Qué es? Es un, sí, igual no sé qué es. En este caso era mi colesterol. Entonces, la primera pregunta al momento de intentar leer la economía, ya no solo de San Lorenzo, sino de cualquier economía, la personal, la de otra persona, la de una empresa, la de un país, ¿qué es ese número? Bueno, ese número en este caso era el colesterol. También era el colectivo y también puede ser el pasivo de alguna organización. Pero en este caso lo que yo quería transmitir era que esto es mi colesterol. Entonces, el ejercicio un poco capcioso era poder demostrar esto, ¿no? O sea, cada vez que miramos un número de San Lorenzo, lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué es? Después pensar otras cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Pero lo primero es ¿qué es? Bueno, esto es el colesterol. Este colesterol de 146 que ustedes ven acá, en sí mismo, tampoco da mucha información. O sea, lo único que yo les estaba diciendo hasta ahora es que era mi colesterol. Pero no podemos saber si mi colesterol es malo o bueno, salvo que Eduardo Ritaco, que lo vi ahí conectado, que es doctor, no sé si hay algún otro doctor acompañándonos, nos di a si eso es malo o bueno. Pero todos los que no somos médicos, la realidad es que no tenemos la capacidad para saber a ciencia cierta, agarrando un estudio, si tener 146 de colesterol es malo o es bueno. Entonces tenemos que poner ese número en dimensión, poner ese número en contexto. Y acá va la segunda enseñanza a compartir con todos ustedes. Ahí lo tienen, ¿no? O sea, analicemos un poco, mi amor, por las achuras, por las mollejas, por los fiambres y demás. Un valor óptimo de menor de 100, yo no lo tengo, o sea, no soy una persona óptima. Estoy en el valor límite, no estoy entre 130 y 159. Estoy ahí en la cornisa, retos mediante de mi señora y demás, estoy ahí. Pero no estoy ni elevado ni muy elevado. Entonces, ¿cuál es mi interpretación de esto? Estoy ahí. O sea, puedo un par más de asados puedo tener y hasta ahí no mucho más. Y tengo que hacer gimnasia y aflojar un poco con la comida. Pero fíjense que acá yo ya empecé a interpretar, que es saltearme un paso. Porque el segundo paso justamente es esto que yo acabo de compartir. Sería mejor más bajo, Martín Alicero. Ya lo sé. No hacía falta mandarme al frente así, pero volviendo a lo que quiero transmitirles es esto, ¿no? O sea, lo primero es saber qué es ese número. Ese número es el colesterol. El segundo paso es poner en dimensión a ese número para poder entender si esto es bueno o malo. Y para decir que algo es bueno o malo, no hace falta ser economista, no hace falta ser contador, no hace falta ser licenciado en administración de empresa, no hace falta. O sea, nosotros lo que necesitamos es que nos den herramientas para poder entender de la manera más sencilla posible. Fíjense qué sencillo que es. Porque ustedes sin ser doctores pueden hoy darse cuenta que mi colesterol es elevado, que está al límite, que no estoy óptimo, pero que tampoco estoy muy elevado. Eso es algo que podemos hacer. El próximo paso, que ya vamos a llegar a eso, me gana la ansiedad, es el plano interpretativo, ¿no? Entonces alguno puede decir, como bien dijo Eduardo, con el juicio de valor que le corresponde, Martín debería ser más bajo y yo decir, déjame comer un par de asados más. Eso en la economía de San Lorenzo lo vemos todos los días. O sea, a pesar de no tener la dimensión para saber la bondad o la maldad de los números, escuchamos todo el tiempo interpretaciones de todo tipo sobre los números de San Lorenzo. Entonces, vamos ahora a este mismo ejemplo que di al inicio del colesterol de quien les habla. Ahora vamos a llevarlo a lo que es la economía de San Lorenzo. Tuvimos desde hace 3, 4 meses, si mal no recuerdo, capaz que pierdo un poco la dimensión, este famoso número, los 56 millones de dólares. Y acá sí vamos a lo que decía Dayana, no el pasivo total. San Lorenzo debe 56 millones de dólares. Hubo mucha gente que dijo esto, nosotros también. Solamente que nosotros de identidad sanlorencista le aplicamos esta metodología de trabajo. ¿Qué pasa con 56 millones de dólares? O sea, primero, ¿qué es 56 millones de dólares? Ok. ¿Y qué son los 56 millones de dólares? Esto es el colesterol de Martín. Estos 56 millones de dólares es la deuda que tiene San Lorenzo. Hay que ponerla en dimensión. Y acá le pongo solamente 4 y capaz que ustedes pueden sumar muchos más, pero lo que es necesario es dimensionar esa deuda. ¿Por qué? Porque si yo le digo que San Lorenzo es 1.500 millones de dólares de ingresos mensuales, deber 56 millones de dólares no es nada. Nos rascamos la oreja con esa deuda. En cambio, si yo les digo que los ingresos de San Lorenzo son de 100 millones de dólares y debemos 56, es decir, sobre los ingresos, el punto 1, superior al 50%. Otra vez, no hay que ser ni contador, ni economista, ni licenciado. A ver, creo que lo perdimos Martín. Sí. Estamos con un tema de internet complicado hoy, como siempre. Internet todas las semanas, salvo el día que tenemos que salir. A ver, espera un segundito. Se ve que el colesterol le dio un poco más elevado y se nos fue. A ver, vamos a esperar un cachitito. Ahí está, ahí vuelve, ahí vuelve. ¿Está vivo? Sí, sí. Fue un susto, un colesterol express, un pico, un pico de colesterol, pero ya volvió. Listo. Ahí te compartí de vuelta la pantalla. Compartí lo que lo llevo. Ahí va. Lléguelo nomás. ¿Estamos? ¿Se escucha bien todo? ¿Se ve bien? Se escucha y se ve perfecto. Ahí te dice, en internet Martín anda como el primer equipo. Terrible. Tiene que mostrar la documentación respaldatoria del colesterol. Si no es como la duda del club, nadie sabe las condiciones. Disculpe, disculpe. Problemas de inicio. Te van siguiendo el hilo de la charla. Vuelvo sobre la incidencia sobre los ingresos. No es lo mismo si es una incidencia del 50% o del 40% del 80%. Entonces, ahí ya nos da la posibilidad de saber si es mal o bueno. Lo mismo con la temporalidad de los compromisos. O sea, no es lo mismo tener una deuda que está concentrada en el pasivo corriente, que son las responsabilidades que una institución tiene que dar en el corto plazo. O sea, tener deudas de acá a un tiempito corto, ¿no? Un par de meses. Que tenerlas años para adelante. No es lo mismo. No es lo mismo porque los flujos de dinero que vos vas a necesitar para cubrir esas necesidades son distintos. Tampoco es distinto ver dónde vos tenés concentrada la deuda. O sea, si tenés toda la deuda concentrada en un solo acreedor, bueno, ese acreedor claramente va a tener para con vos un poder de exigencias muy grande, en vez de que si tengo 500 acreedores distintos. Entonces, ese es un tercer ejemplo. O también la proyección de los flujos futuros. Si San Lorenzo debe 56 millones de dólares. Y perdón que todos mis ejemplos son medios extremos o bizarros, pero es porque quiero enfatizar los conceptos que les quiero compartir. Tenemos casi una CV en términos medios. Casi. Casi, Belén. Si nosotros sabemos que en el 2022 San Lorenzo va a tener un flujo de dinero ingresando a sus arcas de 150 millones de dólares por mes y tiene una estructura de gastos habituales de menos de 50, 56 millones de dólares tampoco es motivo de conversación. Entonces, ahora por lo contrario. Si tenemos por mes ingresos de 800 mil dólares, tener una deuda de 56 millones de dólares en el corto plazo claramente nos pone en una situación complicada. Entonces, esto es lo primero que queremos compartir con todos ustedes. Esta metodología de qué es el número. Primero saber qué es. Entender qué es. Es un pasivo corriente, es algo de corto plazo. Es un pasivo no corriente, es algo de largo plazo. Es un activo intangible, ya vamos a ver lo que es eso. Averiguar bien qué es. Y créannos que no es nada complicado de entender ningún concepto de los números de San Lorenzo. Y una vez que saben qué es ese número, dimensionarlo. Para dimensionarlo, se necesitan indicadores como lo que yo les estoy compartiendo. Sencillos. Para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de esto y ver si esto es algo bueno. Es algo para preocuparse. Es algo para tenerlo en cuenta. Es un semáforo con una luz en amarillo. Bueno, montones de cosas. Así que este es el primer mensaje para compartir con todos ustedes. Así que, bueno, me anticipé. Lo que están mirando acá. Los números nunca se analizan de manera aislada. Siempre tenemos que contextualizarlos. Y la sugerencia metodológica que tenemos para con ustedes es esta. Primero, ¿qué es? Dimensionar el número. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué es el plan interpretativo? Y un punto que me había olvidado, pero que ahora lo retomo. Ustedes van a poder ver, tanto en nuestro blog como en nuestro canal de YouTube, que ahora están mirando, un montón de materiales y de investigaciones que nosotros hacemos respetando series históricas. Y eso es muy importante también. O sea, nosotros hemos realizado series históricas de investigación, no solamente para San Lorenzo de 10 años para atrás, sino las hemos comparado con Boca, con Racing. Hemos puesto en contexto San Lorenzo con esos clubes en la actualidad. Los hemos puesto en contexto con clubes de otros países. O sea, porque, vuelvo con un ejemplo bizarro. Si San Lorenzo, como vamos a ver más adelante, a lo largo de 10 años, nunca fue rentable, que ya vamos a ver lo que es eso, si el año que viene empieza a hacerlo, es una gran noticia. Ahora, si en el próximo balance que San Lorenzo va a presentar, va a haber alguien que va a estar esperando que San Lorenzo sea rentable, no aprendió a leer la economía de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque hace 10 años que San Lorenzo no es rentable. Entonces, el comportamiento histórico de un número también es importante incorporarlo a este análisis que nosotros les proponemos. Porque las tendencias son las tendencias. Y las tendencias, bien vale observarlas, también nos va a permitir a todos nosotros, a nosotros tres y a todos ustedes, cuando seamos dirigentes, poder tomar decisiones para ver cómo cambiar esa tendencia, en caso de que sea una tendencia negativa, y en caso de que sea una tendencia positiva, hay que mantenerlo y maximizar ese comportamiento positivo. Así que, esta es la primera reflexión que queríamos hoy compartir con ustedes. El segundo tema es, bueno, a ver con qué herramientas contamos, porque la realidad es que, dependiendo la organización, dependiendo sus características, dependiendo si esto es una asociación civil sin fines de lucro, dependiendo si esto es una asociación deportiva, dependiendo si es como la Bundesliga, que tienen un 50 más 1, que el 51% de la propiedad de los clubes está en manos de los socios, y el otro 49% son capitales externos, el millonario del PSG, bueno, dependiendo la modalidad que estructura el club, las herramientas con las que va a contar, como pasa con cada uno de nosotros en los lugares en donde trabajamos, o sea, las herramientas que tenemos a disposición para gestionar la economía de ese lugar, y para entender y aprender al respecto, no son las mismas. Entonces, ¿con qué cuenta San Lorenzo? San Lorenzo cuenta con las mismas herramientas hace no menos de una década. ¿Por qué frenamos en una década? Esto para los que no nos conocen, los que nos siguen ya saben la razón. ¿Por qué no pudimos encontrar balances anteriores a 10 años para atrás? Si no hubiéramos ido mucho más para atrás también para seguir haciendo esas series históricas. Pero la realidad es que San Lorenzo cuenta solo con dos herramientas para que nosotros podamos aprender a leer su economía. Lo que está en azul. ¿Podemos hacer referencia en algún momento respecto al patrimonio? Sí, totalmente. Totalmente. Me lo quedo en la cabeza, porque ya vamos a ver lo del patrimonio analizando los estados contables, que es el punto 2. Así que ahí me lo quedo en la cabeza, Belén. Si no lo contesto, me escribí de vuelta. Porque no me quiero olvidar. San Lorenzo cuenta de hace 10 años con dos cosas nada más, que es lo que ustedes ven en azul. Los presupuestos y los estados contables. Esto que nosotros les estamos mostrando acá arranca en presupuestos. ¿Qué es el presupuesto? La otra cara de la moneda de los estados contables. O sea, cuando mencionaba al inicio que hace mucho tiempo, perdón, que hace poco tiempo empezamos a percibir nosotros un interés de la comunidad sanlorencista hacia estos temas, todo va contra el balance. Y el balance, y la presentación del balance, y cuánta plata debemos, y toda esa cuestión que ustedes ya saben. Bueno, esto tiene una cara, la otra cara de la moneda, que en nuestra opinión es igual o más importante, es la del presupuesto. A quienes les interese esto, ojalá podamos despertar eso, pueden ver en nuestro blog un comparativo que hicimos entre los presupuestos que presentó San Lorenzo, el último que hay a disposición, que es del 2020-2021, terminó en junio de este año, ese presupuesto, contra el que presentó Boca. Ahí van a poder ver las diferencias y las comparaciones que hemos hecho para poder determinar cuestiones cualitativas y cuantitativas por igual. Y dimensionar la economía de ambos clubes para poder ponernos en contexto. Hoy San Lorenzo tiene un presupuesto, entonces nosotros podemos leer el presupuesto de San Lorenzo. ¿Qué vamos a ver en el presupuesto? Lo vamos a ver ahora en detalle. Una proyección de ingresos y egresos. Esa cuestión sigue, que es el número uno que ven ahí sobre la derecha, va a los estados contables, o sea, uno proyecta en el presupuesto y después una vez terminado el periodo tiene los estados contables que lo que muestran es la dinámica que hubo para atrás, en el periodo que inició con el presupuesto. Entonces son dos herramientas distintas pero guardan muchísima relación. Y aquí una de las enseñanzas que nosotros queremos compartir es la importancia de darle, valga la redundancia, igual importancia a los presupuestos que a los estados contables. Porque en los presupuestos hay un montón de información muy rica que tiene que ver no solamente con los números en sí mismos, sino con la materialización de las estrategias y los objetivos que el club determine. O sea, no importa cuál sea, pero hay un correlato entre una estrategia y un número. Y eso el presupuesto nos lo permite ver. Entonces ya vamos a llegar a eso. Cuando pasan los estados contables, la otra pata de esta tríada y están en otro color a propósito, son los indicadores financieros. ¿Y por qué lo ponemos en otro color? Porque nosotros no podemos dar fe que esto exista en San Lorenzo. Esto es una propuesta nuestra que entendemos es la pata de mayor sencillez y facilidad de aprendizaje y entendimiento para todos los miembros de la comunidad sanlorencista. Mostrar indicadores financieros que créanme, o sea, cuando lleguemos a ellos van a ver lo sencillo que es verlos y entenderlos. Y después se vuelve a los presupuestos. O sea, esta tríada, cualquiera de nosotros, sin ser, perdón, que insista y enfatice, sin ser economistas, contadores, lo podemos leer y entender con facilidad. Y los tres, como le agregué en la presentación por fuera, nos dejan ver cosas distintas. Los presupuestos nos dejan ver objetivos y estrategias porque proyecta para adelante. O sea, los estados contables nos permiten ver la gestión que se hizo para poder cumplir con esos objetivos y estrategias. Y los indicadores financieros nos permiten ver performance, nos permiten ver el desempeño, ¿por qué? Porque un indicador en cualquier lado, en cualquier lado un indicador relaciona como mínimo dos variables. Entonces se puede relacionar muchas más hoy en día con la cantidad de herramientas tecnológicas que hay a disposición. Pero de mínima relaciona dos variables. El ausentismo en una organización. Relaciona la gente y los días que no vino. O el presentismo al revés, la gente y los días que vino. Lo mismo en San Lorenzo. Ahora van a ver que podemos relacionar variables y que haya una performance relacionada a esto. No solamente nos permite ver esa performance, sino que nos permite ver y aprender cómo cuando en San Lorenzo se toma una decisión sobre algo, tiene implicancias en otras cosas. Por ejemplo, me tomo eso que dijo Belén ahí. O sea, cada vez que hay una decisión sobre vender algo de San Lorenzo, se está yendo a un activo del club y está bajando su patrimonio. O sea, puede ser que aumente alguna cuestión como la caja, porque ingresa plata a San Lorenzo por eso, pero el patrimonio baja. Entonces, cada vez que se decide algo hay implicancias y correlatos que hay que tener en cuenta. Yo puedo también, vamos con un ejemplo extremo y tal vez bizarro. Yo puedo apostar a que San Lorenzo sea extremadamente rentable. Esto quiere decir que la relación entre lo que San Lorenzo ingresa y genera y su patrimonio neto sea positiva. Bueno, pero para hacer eso tengo que tener cuidado también, porque si yo lo único que voy a querer es que San Lorenzo sea sumamente rentable, me puedo llevar puesto infraestructura de San Lorenzo y decir, bueno, me voy a vender el pando porque alquilarlo o vendérselo a otro me genera plata, entonces soy más rentable. Sí, pero te quedaste sin una joya de la corona con lo que costó recuperar eso. Entonces, todos los indicadores nos dejan también ver esas cuestiones. Entonces, ¿con qué contamos? Contamos con estas tres cosas, contamos con dos, nosotros le agregamos una tercera y obviamente que estamos abiertos a que nos digan muchas más que estas, o sea, existen muchas más como yo decía, pero con esto es suficiente como para poder leer sobre la economía de San Lorenzo. nos metemos con cada uno de ellos, ¿no? O sea, vuelvo para atrás un segundo, presupuestos, estados contables, indicadores financieros, vamos a arrancar con los presupuestos. ¿Qué tiene un presupuesto? Proyecciones de ingresos y regresos y otra cosa que me adelanto, me gana la ansiedad para los que no me conocen, son muy ansiosos, lo que tiene también son anhelos de superávit y ganas de que nunca dé déficit, algo de esto, ¿no? O sea, eso también está en un presupuesto. ¿Pero qué vamos a ver en un presupuesto? Proyecciones de ingresos y de egresos. ¿Qué es lo que están viendo acá? Nosotros lo que les estamos mostrando acá es resumido, o sea, el presupuesto de San Lorenzo, el último, son cinco páginas, tampoco es que hay mucho para profundizar, pero acá están los principales ingresos y egresos que presentó San Lorenzo en ese último presupuesto y está la comparación con el presupuesto de Boca. No son las fechas iguales, entonces ahí ven que nosotros pusimos San Lorenzo 20-21, Boca 21-22, pero para poder compararlos, de vuelta, los que nos conocen y los que no para que se enteren, nosotros cuando hacemos estas series históricas siempre vamos, siempre dolarizamos los números de San Lorenzo para poder compararlos. Acá lo que hicimos fue sacarle un 40% de inflación al último presupuesto de Boca para poder ponerlo en un dinero similar al de San Lorenzo del 2021. O sea, el ejercicio metodológicamente es válido, es una creación nuestra, o sea, los números, por ejemplo, las cuotas sociales de Boca del 21-22 que dice 1.785 millones, esos números son así, el número que creamos nosotros es el de al lado, que le sacamos el 40%. Estos son los principales ingresos que tiene San Lorenzo proyectados, cuotas sociales, copas, derechos de televisión y publicidad. Cuando nosotros vemos las series históricas de San Lorenzo en relación a los ingresos habituales, no se imaginan la incidencia que tiene en San Lorenzo la participación en las copas. Entonces, acá, de vuelta, todos nosotros que queremos ser futuros dirigentes de San Lorenzo, cuando escuchamos una conversación, hablo por mí, no, ¿para qué vamos a entrar en las copas si no tenemos equipo? Tienen que entrar siempre en las copas. Para este módulo, o sea, vendrá otro módulo de estrategias deportivas y otro orador dirá otra cosa, o no. Este módulo que es de la economía de San Lorenzo, San Lorenzo no puede no participar en las copas. La incidencia que tiene el ingreso de moneda extranjera, por más que se especifique cuando le llega a San Lorenzo y demás, la incidencia que tiene es enorme. Entonces, fíjense cómo estamos aplicando acá lo que les mostré en la primera diapositiva. ¿Qué es primero? La participación en copas. ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata? Acá me veo chiquitito, pero en un segundo. 96 millones de pesos proyectó San Lorenzo para que le ingresen por copas en el periodo anterior. Esos 96 millones de pesos, vamos al ejercicio. Veo 96 millones de pesos, ¿qué es esto? El ingreso por copas. Dimensionémoslo. Bueno, mira, tenés otro equipo que le ingresan 600 millones de pesos por copas, ¿y cómo se calcula eso? Bueno, acá San Lorenzo lo que hace es proyectar, porque de vuelta, no nos olvidemos que estos son proyecciones. No juzguemos a los dirigentes actuales ni a los futuros porque no le pegó si San Lorenzo pasaba de cuartos a semis. Esto es como proyectar las ventas en una organización, no sabemos si es cierto cuánto vamos a vender, pero conociendo comportamientos históricos, volvemos a lo mismo, o sea, acá hay un especialista en la historia de San Lorenzo que es Víctor. O sea, necesitamos de esa gente para que nos digan, Martín, mira que San Lorenzo, aunque nos duela, de vuelta, nos estamos formando para ser dirigentes. Históricamente San Lorenzo no pasa de tal cuestión, de cuartos, no lo sé. Bueno, tenemos que proyectar teniendo en cuenta que más o menos llegamos hasta ahí, podemos tener la ambición de poner un poco más, ¿ok? ¿listo? Esto es una proyección, no nos van a poder juzgar de mala manera por no tener un argumento válido para poner lo que tenemos ahí. Estos ingresos a San Lorenzo le llegan pesificados, ahí vi de vuelta un comentario de Belén. Si bien son ingresos en moneda extranjera por participar en copas internacionales, sepan que después en la práctica esto ingresa a las arcas de San Lorenzo pesificado, con lo cual ahí San Lorenzo también pierde competitividad, que es un tema que a nosotros nos interesa de sobremanera, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Volviendo a la cuestión presupuestaria, estos son los principales cuatro ingresos que San Lorenzo tiene, cuotas sociales, copas, derechos de televisión y publicidad. Salvo en el tema de las cuotas sociales donde nuestros dirigentes actuales viven diciendo que el valor de la cuota social de San Lorenzo es baja en comparación con otros, bien hecho su dimensionamiento, sepan que en todos los otros puntos San Lorenzo presenta situaciones desventajosas al momento de ponerse en contexto con otros. Entonces eso también nos para de una determinada manera. Y debajo lo que van a ver son los egresos. Lo comparten Boca y San Lorenzo pero hablando de San Lorenzo en particular, el principal egreso de San Lorenzo está en el fútbol profesional, de la economía de San Lorenzo más del 70% es el presupuesto del fútbol profesional, inversiones y terreno, acá están las cosas de Avenida La Plata, deudas que San Lorenzo tiene y que quiere, a ver, me corrijo, estas son deudas que San Lorenzo tiene y que en este presupuesto que presenta decide pagar 500 millones, 507 millones. O sea, puede tener mucha más deuda, pero proyecta pagar esta. ¿Por qué? Desconozco, no me pidan saber por qué, pero decidió pagar esto. Y provisiones, para decirlo sencillo, es resguardar un poquito de dinero ante la posibilidad de que sucedan algunos eventos. Eso contablemente es algo muy correcto de hacer. Y después lo que hay abajo son gastos en juveniles y demás, que también vamos a ver ahora. Lo que ven por debajo es un punto sumamente importante de un presupuesto que también es muy sencillo de leer, que es el resultado operativo. Podría sacar ahí la palabra ese resultado operativo y decir déficit o superávit. ¿Qué vamos a buscar siempre? Piensen en sus economías, o sea, en sus vidas diarias, esa es la famosa cuenta de gasto más de lo que gano, gasto menos de lo que gano para que me quede una diferencia, eso es el déficit o el superávit. O quedamos positivos porque nos ingresó más de lo que ingresa, o quedamos negativos porque gastamos más de lo que nos ingresa. Fíjense las diferencias que hay también entre un club y otro al respecto. Acá les un tip, o sea, un consejo. ¿Qué pasa habitualmente en los presupuestos si San Lorenzo hizo eso en esta última edición? Fíjense que el resultado operativo de San Lorenzo es 54 mil pesos. Acordémonos que esto es una asociación civil sin fines de lucro donde todo superávit se reinvierte en sus propios activos. eso está en la ley que determina que regula a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Históricamente en San Lorenzo lo perdí. 50 por las copas peor encima los ingresos repartidos entre jugadores y la institución. Peor para la economía de San Lorenzo. San Lorenzo en el periodo que pasó proyectó que solamente reinvierta en el club 54 mil pesos. Nada más que eso. ¿Cómo llega a eso? Y acá voy con el tip. Generalmente hemos aprendido nosotros los clubes utilizan la venta futura de jugadores proyectada como el espacio para poder hacer un colchón para bancar el déficit. Y eso pasó en San Lorenzo. O sea en el último presupuesto de San Lorenzo esto se hacía y proyección de venta de jugadores que es algo difícil en nuestra opinión difícil de saber o sea el monto que te va a ingresar por futura venta de jugadores es algo difícil pero bueno como esto es en el marco de la proyección hay que tener esos reparos y bueno tendrán alguna cuestión planificada en fin con las limitaciones del caso vamos a respetar pero sepan eso que muchas veces cuando ven un superávit es un cheque bueno el superávit pero bueno ¿de dónde viene el superávit? ¿Dónde está la diferencia? o sea ¿dónde está el gran ingreso que hace que se banque toda la estructura de ingresos? entonces esto es lo que ustedes van a ver en un presupuesto y ¿cuál es nuestro consejo para leerlo de manera sencilla? buscar los principales rubros de ingresos buscar los principales rubros de ingresos y buscar si hay superávit o déficit nada más eso ya es un montón para poder entender cómo los dirigentes de San Lorenzo piensan piensan que va a ser la economía del periodo que se viene por eso esto es la segunda reflexión que quiero compartir con ustedes o sea los presupuestos son proyecciones de ingresos y egresos mensuales con anhelos de superávit o reconocimientos de déficit y acá hay información de índole financiera ¿por qué? porque en lo que vamos a ver ahora viene información económica y patrimonial pero esto es financiero puro estos ingresos y egresos de dinero o sea mes a mes cuánto ingresa cuánto ingresa y cuánto me queda de diferencia si es que me queda ¿qué nos permite ver un presupuesto? ¿de dónde vienen los ingresos y en qué proporción? lo vimos recién ¿cuánto viene de copas? ¿cuánto viene de cuotas sociales? ¿cuánto viene de cada cosa? ¿en qué gastamos la plata y en qué proporción? plantel profesional juvenil terrenos saber si hay inversiones o cuestiones extraordinarias eso también lo vimos que hay inversiones planificadas saber si en el próximo ejercicio vamos a ganar o perder esto en el anhelo no tal vez lo tendría que haber escrito distinto ahora que lo veo el anhelo de saber si vamos a ganar o perder plata y pensar cómo se financia un déficit es lo que les transmitía recién ¿no? o sea a ver me están diciendo que hay superávit ¿es real ese superávit? o están teniendo una estrategia financiera para bancar el déficit eso es sencillo de ver también no hay que ser ni economista ni nada para darse cuenta y lo último retomo algo que les había comentado nosotros también acá podemos ver cuáles son los objetivos si realmente los objetivos organizacionales tienen un correlato en la economía de San Lorenzo ejemplo extremo el dirigente de San Lorenzo agarra y dice nuestro gran proyecto para el próximo periodo es la formación de juveniles si nosotros agarramos el presupuesto de San Lorenzo y vemos que no hay un solo gasto egreso de dinero planificado para eso nos mintió y si vemos que figura eso pero que es solamente el 0,05% del total de egresos nos mintió también entonces acá va otra enseñanza que queremos compartir con ustedes es igual de importante interiorizarse con los objetivos y las estrategias que la dirigencia de San Lorenzo determine para el futuro ver esto bueno a ver contámelo cualitativamente pero mostrámelo cuantitativamente en un presupuesto para que ver realmente cómo va a ser eso y lo que viene después es lo que vamos a ver ahora después quiero ver con el diario del lunes con los estados contables tu gestión para ver si vos efectivamente eso que vos me prometiste que ibas a gastar en la formación de juveniles como prioridad de tu gestión se ven en los números finales ya con el diario del lunes así que estos son los presupuestos que es la primera herramienta con la que contamos la segunda herramienta con la que contamos es esto que son los estados contables acá nosotros lo que hicimos fue seleccionar como les decía al inicio las cosas los estados contables de San Lorenzo nunca tienen menos de 30 páginas o sea son realmente extensos no son difíciles de leer para nada si alguien esto lo miraba como diciendo no lo voy a entender por favor para mí sería un logro que se vayan hoy sacándose esa idea de la cabeza porque es sencillo de entender y lo que hicimos fue seleccionar de toda esa metodología los balances de San Lorenzo perdón los estados contables de San Lorenzo en los últimos 10 años tienen el mismo formato con lo cual es muy fácil comparar uno con otro donde realmente hay una pequeña complejidad es en lo que sufrimos todos o sea ahora por ejemplo ustedes están viendo la composición del activo del pasivo y del patrimonio neto de San Lorenzo comparando junio del 2020 con junio del 2019 no era el mismo el valor del peso en junio del 2019 que en junio del 2020 por eso nosotros siempre dolarizamos todo para poder comparar pero es una cuestión metodológica nada más se puede comparar sin ningún problema entonces volviendo lo que vamos a hacer es compartirle las cosas que nosotros entendemos que hay que mirar para entender un estado contable de San Lorenzo esto es lo primero esto es lo primero que hay que mirar no porque sea lo más importante sino porque es lo primero que se van a cruzar después de las autoridades después de la nota técnica que hace un auditor externo viene un segundo la coca light que siempre me acompaña parte del colesterol se van a encontrar con esto ¿qué ven acá? lo que ven acá es el activo que está dividido en dos el activo corriente y el no corriente retomo lo que les comentaba lo corriente es lo de corto plazo lo que tengo ahora lo no corriente lo que me va a venir después mismo criterio para el pasivo lo corriente y lo no corriente y después está el patrimonio neto entonces ahí ustedes a ver es importante respetar esa metodología de comparación para no caer en errores pero ya de ver o sea también es de lectura sencilla cómo está armado o sea bueno ¿cuántos jugadores tenía destinados a la venta en el 19? tenía jugadores por 188 millones de pesos y en el 2020 nada no sé bueno ahí hay algo ya para no sé cosas que nos permiten y por qué ahora sí ahora no y poder enriquecer la lectura o sea qué tanto tenía el total del activo de San Lorenzo o sea hay un crecimiento hay un crecimiento o sea después vamos a profundizar para ver a qué corresponde ese crecimiento si es suficiente si no no nos olvidemos porque vayamos ya enriqueciendo las cosas que vamos aprendiendo Martín un parate que varios me están diciendo si se puede ampliar un poquito igual a todos ahí le puse después lo compartimos por por correo toda la presentación pero por ahí justo que estabas señalando yo le intenté agrandar un poquito pero no se ve del todo si se puede si no no importa porque lo lo estuviste diciendo pero por ahí ahí se ve un poco más grande por ahí los que están con compu el que está con celu no se preocupe después lo compartimos por correo lo voy a agrandar más todavía pero ahí creo que subió un poquito joya dale para adelante todo esto es junio no gracias que me decís al revés acá junio del 2020 contra junio del 19 como les decía o sea ya ver el total del activo y bueno si creció después hay que analizar por qué y si esto teniendo en cuenta la variación del tipo de cambio y demás y efectivamente es un crecimiento solo un ajuste pero no importa creció o sea nos permite ver cosas y como decía antes antes teníamos jugadores destinados a la venta y ahora no antes de caja y bancos antes tenía 800 mil pesos y ahora tengo 31 millones nos permite ver cosas para saber lo más rico obviamente por la coyuntura histórica ¿qué coyuntura? por la serie histórica de San Lorenzo o sea ver cómo se compone la deuda de San Lorenzo esos famosos 56 millones se acuerdan que yo les mencionaba dónde está concentrada la deuda la temporalidad de los compromisos o sea la temporalidad va a ser si está en el pasivo corriente la mayor la mayor concentración o si está en lo no corriente que es para más adelante y a quién le debo plata le debo a cuestiones financieras le debo al fisco le debo a compromisos comerciales que San Lorenzo tomó que son todas las cuestiones del fútbol dónde está la mayor cantidad de la deuda de San Lorenzo fíjense que la deuda financiera de San Lorenzo estoy mirando así al azar pero cosas que ustedes tranquilamente pueden hacer solos después de hoy o capaz que ya lo podían hacer o sea hay mil cien millones de pesos financieros y quinientos millones comerciales esto dobla lo financiero dobla lo comercial ahí vamos al plan interpretativo de la primera reflexión es bueno o es malo bueno hay cada uno va a ver pero antes hay que saber que es una deuda comercial el número y ponerlo en situación y luego el patrimonio neto que es esto que mencionábamos antes no bueno y San Lorenzo cuánto tiene el patrimonio neto y no caer hay una lectura que a mí no me gusta hablo a título personal que a veces dicen bueno no y el patrimonio de San Lorenzo es tal y las deudas es tal vendemos cosas para o podemos responder a las deudas con el patrimonio eso es un en mi opinión un gravísimo error interpretativo ¿por qué? porque llevado un ejemplo es San Lorenzo debe 10 pesos vendamos una parte de Avenida La Plata que sale 10 y nos ponemos en cero o sea guarda con eso o sea por eso la importancia de los indicadores financieros que ahora le vamos a mostrar o sea es un grave error pensar que una institución tiene patrimonio para responder a sus deudas más en una institución que es una asociación civil sin fines de lucro entonces nos gustaría que no cuando escuchen esto peleen al respecto o por lo menos ya tengan el espíritu crítico para saber que tener mucho patrimonio no implica que tener deudas te preocupes menos bien voy a chicar un poco para mostrarles ah bueno no sé acá acá déjame bajar esto es lo segundo que les voy a mostrar lo hago chico para que vean todo y después lo vuelvo a agrandar esto es la segunda cuestión que quisiéramos compartir y que nos parece que es importante que vayan a ver que pasen hojas pasen hojas y busquen esto la clasificación de los créditos y de las deudas cómo está compuesto ahora logrando pero cuando hablamos de esos 56 millones de dólares de San Lorenzo actuales que dicen que es más de vuelta no nos importa ahora pero sí lo importante y sencillo de leer es de bueno y cómo está compuesto eso y acá tienen cómo está compuesto acá tienen que hasta tres meses hay deudas de 280 millones de pesos que de cuatro a seis meses esto sí lo voy a agrandar de cuatro a seis meses hay deudas por 115 de siete a nueve también por 115 de diez a doce y más de un año hay mil sesenta millones de deuda entonces esto tiene una íntima relación con el presupuesto o sea porque nosotros vamos a hacer un presupuesto por un periodo donde vamos a tener que responder con nuestro flujo de fondos de ingresos y regresos a estas tres columnas o sea a las que son más inmediatas y tal vez al mil sesenta millones creo que lo dije bien no porque esto es no corriente esto es de más de un año entonces esto lo voy a ver en el próximo ejercicio entonces déjenme volver y molestarlos hasta el hartazgo con la importancia del dimensionamiento porque otra vez si esos cincuenta y seis millones de dólares San Lorenzo los tiene todos en lo corriente tenemos un problema enorme y si esos cincuenta y seis millones de dólares representan más del qué sé yo cuarenta por ciento de nuestros ingresos es un problema enorme ahora si esos cincuenta y seis millones San Lorenzo tienen en el pasivo no corriente que serían estos mil y pico bueno no es que deja de ser grave pero por lo menos nuestra nuestra cuestión financiera de corto plazo no está tan afectada entonces hay que aprender a leer esas cosas y no tiene nada de complicado aprender a leerlas es simplemente ver esto y dimensionar fíjense los totales al treinta del seis doscientos ochenta millones en lo corriente también hay dos mil trescientos millones y acá hay mil millones en el no sí mil sesenta millones en lo no corriente y también es importante para dimensionar el número que esas deudas que nosotros estamos viendo acá arriba muchas de ellas devengan intereses entonces cuáles devengan intereses fíjense lo que paga de vuelta ya estamos dimensionando números o sea San Lorenzo tiene deudas no sé lo inmediato de doscientos ochenta pero va a generar intereses por ochocientos entonces cuando veíamos vuelvo para arriba en quiero volver acá cuando nosotros veíamos que las deudas financieras de San Lorenzo tienen tanta incidencia en el pasivo corriente bueno es lo que vimos recién o sea el devengamiento de intereses que tiene San Lorenzo por sus deudas tiene un impacto altísimo lo vemos acá y lo vemos también acá sin entrar en el detalle de qué número corresponde con cada uno pero es sencillo de leer o sea no tiene mucha complicación acá está cómo se desglosa la deuda en la temporalidad y de esas deudas cuánto pagamos de intereses por esas deudas acá está es lo mismo así que hasta ahora tenemos un desglose de la cuestión patrimonial que es lo que vimos arriba otra vez perdón que lo tengo así agrandado y no se ve qué es esto es el estado de situación patrimonial de San Lorenzo activo pasivo con el tiempo del caso corriente no corriente y el patrimonio neto acuérdense de la metodología para comparar números en distintos momentos por la cuestión argentina de su tipo de cambio segundo punto que queríamos compartir es esto o sea cómo está clasificada la deuda y los créditos de San Lorenzo sencilla lectura para poder ver cómo los tiempos que se nos vienen y la relación que guarda con el presupuesto que fue la herramienta anterior y acá viene un tema que es importante es un tema que es importante lo voy a achicar un cachitín que son los activos intangibles para la economía de San Lorenzo nuestros jugadores son activos intangibles como lo es una marca para otra organización y para San Lorenzo también la marca también pero como no sé para Nike o sea su marca es un activo intangible y es casi todo su activo les diría bueno en el caso de San Lorenzo y en la mayoría de los clubes que nosotros hemos tomado contacto con sus economías son todos activos intangibles ¿por qué son activos intangibles? porque su valor es muy volátil o sea periodo a periodo su valor cambia los activos intangibles se deprecian y se aprecian vamos a poner un ejemplo de algo que no es un activo intangible pero que bien vale el ejemplo para ver la apreciación o la depreciación un auto si cualquiera de ustedes va a comprar un cero kilómetro hoy a una concesionaria más allá de la cantidad de impuestos que tiene encima para ponerlo en la calle al momento que ustedes salgan de la concesionaria y pongan ese auto en marcha en la puerta ya no sale lo mismo ya no es más un cero kilómetro o sea el valor que tenía por ser cero kilómetro le bajó ¿por qué se bajó? porque se empezó a depreciar y ese auto ustedes le hacen kilómetros y kilómetros y kilómetros cada vez va a salir menos sale menos porque se va depreciando y además porque el mercado también le va a bajar o subir el precio un poco según el auto que sea según la marca según la imagen que tengan la gente lo que sea esto es lo mismo con los jugadores Sanoneso firma contratos con jugadores los da de alta en su economía en su patrimonio como les voy a mostrar ahora inmediatamente y esos jugadores a lo largo del periodo se deprecian ¿cómo se valoriza eso? es algo que tiene cierta complejidad nos costó entenderlo a nosotros aún con algunas deficiencias en ese entendimiento pero se deprecian y tienen otro valor al finalizar el periodo ¿bien? entonces lo primero que hay que saber al momento de agarrar un estado contable y verlo de los jugadores es saber esto que es la definición de activo intangible que van a encontrar siempre en los balances de San Lorenzo que tiene que ver con cuánto sale el fútbol amateur en San Lorenzo acá lo que van a ver es si lo han podido leer yo se los voy contando es que San Lorenzo tiene metas de profesionalización eso es algo muy importante y que tenemos que aprender todos porque es la cantidad de jugadores que tienen que firmar su primer contrato para poder activar en el estado contable los gastos en los que se incurrieron en el fútbol amateur ¿qué es eso que dice ahí abajo? al 30 de junio de 2020 129.084.000 pesos 728 ¿ah? entonces hay que firmar una X cantidad de contratos para poder activar esto esto es una norma técnica que hay que respetar la tienen a disposición en los balances nota 2.2 pero no hace falta esa complejidad de ir al por eso no hace falta ser un experto en esto si tenemos que saber que se firman primeros contratos para cumplir con esta meta y para poder activar los gastos del fútbol amateur ¿ah? inmediatamente después lo que les sugerimos ver es esto también pasan muchas páginas pasan páginas pasan páginas y llegan al detalle de los jugadores que San Lorenzo adquirió y de los jugadores que San Lorenzo transfirió ¿ah? ¿qué van a ver siempre? los jugadores de San Lorenzo tienen dos tipos de propiedad la de los derechos federativos que tenés que tener el 100% para que puedan jugar en tu club y después podés tener un porcentaje de derechos económicos que este es el tema ¿no? la falta de información y de transparencia histórica nos hacen nosotros a pensar que si nos compran un jugador en 10 pesos entran 10 pesos o San Lorenzo eso no es así nosotros analizamos y lo tienen a disposición la cantidad de impuestos que se pagan por vender y comprar un jugador en suma a eso la especificación de la moneda extranjera en el caso que vendamos en suma a eso los porcentajes de propiedad porque después parece no sé agarremos uno ahí Pitón Mauro Rodolfo 100% de los derechos federativos y 70% de los derechos económicos el día que se ven a este es Mauro bueno el día que San Lorenzo juguemos que San Lorenzo venda esto solamente le va a ingresar el 70% del valor que se venda no le ingresa al 100% le ingresa al 70% menos todos los descuentos que hay que hacer entonces esto es importante porque nos permite saber a nosotros los socios de San Lorenzo el nivel de propiedad que nosotros tenemos sobre los jugadores que adquirimos y el nivel de propiedad que también tenemos sobre los que vendemos que es el punto B de Senesi se vendió el 100% de los derechos económicos no es más nuestro ahora Reniero sí porque mantenemos un 20% se vendió el 80% a Racing en un millón 600 mil euros entonces nos queda un 20% eso es importante también que nosotros sepamos que hay jugadores de San Lorenzo que no juegan en San Lorenzo y ahora cuando vean unas tablas esto lo van a poder dimensionar mejor nosotros tenemos mucho patrimonio que no está a disposición de San Lorenzo y eso es una complejidad de la gestión de un club como San Lorenzo y como cualquier otro club de fútbol es parte de su economía tener propiedad de cosas que no prestan productividad y competitividad en su institución y la prestan en otra entonces esto es importante también para nosotros que ustedes lo vean para saber con detalle y certeza qué se vendió qué tenemos y en qué porcentajes y acá abajo lo que ven ahí son los primeros contratos esto varía ejercicio a ejercicio y depende de las metas de profesionalización que mencionaba recién en este caso hay seis contratos seis primeros contratos fíjense que acá también hay otra cosa para ir vinculando y para que vean que esa tríada es virtuosa estados contables perdón presupuestos estados contables sindicadores financieros si hay una dirigencia que dice que va a apostar a los juveniles entiendo yo que debería hablo por mí mi interpretación es que debería haber muchos primeros contratos sin embargo acá no es muchos primeros contratos y que me gustaría que alguno de ustedes esté pensando Martín te olvidaste del dimensionamiento de tu colesterol porque cuántos jugadores tiene San Lorenzo en su plantel profesional o sea hay que dimensionar este número seis bueno ahora van a ver paso a mostrarles la cantidad achico un poquito y se los voy leyendo yo estos son son extractos de informes que hemos hecho nosotros pero que tienen que ver con los estados contables o sea San Lorenzo en el 2012 tenía 57 jugadores en su plantel profesional en el 2016 66 en el 2019 73 entonces imagínense que esos primeros seis contratos son en el 2019 la verdad que la incidencia de los primeros contratos de juveniles en el plantel total es menor entonces si hay una estrategia de potenciar juveniles de darle lugar desde la economía no se ve y esto lo puede ver cualquiera de ustedes o sea como lo hicimos nosotros fíjense lo que es la rotación del plantel de San Lorenzo altas y bajas por año 16 13 20 23 24 28 22 29 en planteles que nunca bajan de 57 55 jugadores profesionales para arriba fíjense que acá está el plantel de primera división la reserva y todos los jugadores esparcidos por la faz de la tierra que San Lorenzo tiene un porcentaje sobre ellos esto figura en los balances de San Lorenzo en los estados contados que tienen acá al costado la evaluación de todo el plantel de San Lorenzo en pesos a lo largo de los años en dólares el total de plantel y cuánto un promedio por jugador de cuánto sale va variando con el paso de los años esto también tiene que ver con las estrategias deportivas y demás y acá lo que tienen son los primeros contratos cuánto el primer contrato cuánto cómo activa San Lorenzo en su patrimonio a un primer jugador 900 mil pesos 1 millón 100 1 millón 700 va aumentando y acá qué cantidad de primeros contratos se han firmado a lo largo de los años también muy errático y bajo errático y bajo en el caso que se quiera llevar adelante una estrategia fuerte de juveniles entonces no me quiero anticipar con una frase del final perdónenme que me gana la ansiedad acá lo mismo cantidad de jugadores primeros contratos lo que sale del primer contrato plantel en el peso plantel en el dólares promedio en dólares por jugador y lo que quería mostrar acá lo voy a poner más grande es dar una 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 primera idea de un indicador financiero o sea este es el pasivo total de San Lorenzo declarado en todos los años 48 millones de pesos 47 11 bueno entonces qué cuenta hicimos nosotros cuántos planteles enteros debería vender San Lorenzo para quedar en cero o sea 6 planteles en el 2020 4,78 en el 2019 7,66 en el 2018 o sea todo el plantel entero tiene que vender San Lorenzo para poder regularizar su situación general de vuelta y sí Martín y el tiempo y la concentración de esa deuda pero bueno son dimensiones que esto lo compartimos están en nuestro blog todo esto pero son cosas que permiten dimensionar números es fundamental que eso pase me adelanto y para cumplir con los tiempos qué es lo que están viendo acá lo voy a agrandar de vuelta esto tal vez es lo que más les interesa ver de un estado contable supongo yo y entenderlo que es la nómina de los jugadores de San Lorenzo de los activos intangibles como bien dice ahí arriba entonces vamos a tomar el primero o sea Acevedo Jonás tenemos el 100% de los derechos económicos a diferencia de Cardona Tomás que tenemos el 40 al inicio del ejercicio San Lorenzo en su economía declaró Acevedo Jonás que valía 23.676.934 pesos no hay ninguna alta como si fue Arias Ramón o sea acá hay un ingreso en San Lorenzo valuado en 43 millones de pesos y Acevedo Jonás llega al cierre del ejercicio valiendo lo mismo ahora acá están las depreciaciones que es lo que yo les decía les anticipaba pensando en llegar a esta tabla ¿no? Acevedo Jonás se depreció en 13.529.680 pesos se depreció al inicio en 10 millones durante el ejercicio en 3 millones acumulado 13 lo que valía antes y lo que vale después esto a ver ¿por qué nos parece importante que incorporen el hábito de mirar esto? porque después aparece el Gage vendido en 9 millones de euros y tenemos que venir acá a ver cómo estaba declarado Gage en la economía de San Lorenzo por más que se vendan 9 millones ¿por qué? porque en el otro ejercicio va a pasar esto Blandi Nicolás a Blandi Nicolás que valía 240 millones de pesos para San Lorenzo se lo vendió en 240 114 577 con las depreciaciones del caso todo ¿ah? entonces acá es donde se ven cómo San Lorenzo imputa las ventas y las los ingresos de jugadores esto está organizado siempre año tras año por orden alfabético y acá lo que van a ver son los primeros contratos siempre y las bajas y las altas y cómo se deprecia no voy a entrar en las depreciaciones porque eso sí como dije es complicado pero sí que sepan que se deprecia o sea no valen lo mismo los jugadores al inicio que al final con una lógica parecida a la que le conté de un auto pasa el tiempo se deprecia se aprecia entonces los jugadores nuestros son activos intangibles varían su valor en nuestra economía ¿bien? y lo último de los estados contables que tal vez lo más pesado para para abordar porque el presupuesto de vuelta tiene una extensión en mi opinión muy corta puede tener mucho más ingreso pero acá otra vez van a agarrar el balance van a pasar así un montón de páginas con cosas que no son de otro detalle hasta que llegan acá que esto es el presupuesto del diario del lunes acá lo que tienen son dos cosas los recursos por sectores que es lo que ingresó al club acuérdense que esto es el estado contable esto es lo que pasó lo que ingresó al club por recaudaciones por alquileres por cuotas sociales por la evaluación de los jugadores por ventas de jugadores por ingresos a las copas internacionales entonces acá nosotros bien lo que podríamos decir che en el presupuesto dijeron que iban a ingresar 50 millones de pesos por copas internacionales ¿cuándo ingresaron? 28 y de televisión dijeron que iban a ingresar 200 millones ingresaron 178 y de publicidad dijeron 50 millones ingresaron 100 entonces acá está la comparativa entre lo proyectado y lo realmente sucedido que está muy bueno mirarlo porque también nos permite dimensionar otra vez la incidencia real de los ingresos de San Lorenzo está acá no hay que ir a buscarlo a ningún lado es lo que están mirando y está a disposición de todos cada vez que se cierre un balance pero acá falta una cosa porque estos son los ingresos lo que falta es la otra parte que se ve en un presupuesto que son los ingresos y acá están los gastos la misma lógica si le quieren ir pegando una mirada misma lógica en dónde se va la plata de San Lorenzo en qué proporción acá tienen que agarrar una calculadora y tomar el total de gastos que está acá abajo lo estoy señalando 2.400 millones o sea agarrar y decir a ver cuánto es de sueldos y cargas los 1.600 millones dividido los 2.000 ahí tienen el porcentaje de cuánto pesa cada gasto en San Lorenzo esto la serie histórica muestra que siempre son los mismos los gastos fútbol profesional sueldos de de la estructura del club venta de jugadores primas y premios de jugadores acá tienen desvalorización del plantel profesional lo que les expliqué recién entonces esto es el presupuesto hecho realidad entonces está muy bueno también que lo que incorporen el hábito de mirarlo porque fíjense que no tiene ninguna complejidad es lo mismo que hacen ustedes en sus vidas en sus vidas particulares con sus ingresos y sus agresos y nosotros tenemos que estar involucrados en esto en relación a San Lorenzo entonces hasta acá voy a ajustar ahí haciendo que quedó bien los estados contables que muestra esto a diferencia de los de los presupuestos que es información financiera acá hay información patrimonial les muestra el inicio activo, pasivo patrimonio neto y hay cuestión económica recursos, gastos jugadores evaluaciones acá no hay finanzas que es el dinero propiamente dicho acá hay patrimonio y economía mucho porque se ve con el diario del lunes que permite saber qué tenemos el activo el patrimonio qué debemos el pasivo cómo están compuestas esas cosas qué tenemos ahí me estoy adelantando la conformación económica del plantel profesional cómo está evaluado cada jugador ver el presupuesto con el diario del lunes que es lo que acabamos de ver y después también lo que vemos es esta evidencia de evolución estancamiento o involución o sea cuando vemos la cuestión patrimonial inicial bueno ahí vemos creció o no el patrimonio neto o sea crecimos o no crecimos ese número es indiscutible o sea con los ajustes del caso por lo que ya vimos pero ahí vemos el club creció o no creció y eso también es una parte importante de lo que nosotros como futuros dirigentes todos nosotros tenemos que tener en cuenta cómo hacemos crecer al club porque cuando vemos los presupuestos de San Lorenzo comparados con otros clubes vemos que la dimensión de nuestra economía es menor a la de otros ni hablemos cuando vamos contra el Palmeira San Pablo o sea ahí ya el nivel de competitividad nos posiciona en un lugar realmente negativo pero acá podemos ver evidencia de eso también y por último el aporte que nosotros queremos hacer que no lo vemos y que nos parece que es fundamental como decía al inicio para poder leer la economía de San Lorenzo y abordarla de manera sencilla y sin frustraciones sino todo lo contrario con un nivel de compromiso superior al que manejamos son los indicadores financieros cuatro le voy a contar nada más el primero es la solvencia son cuatro indicadores que se utilizan en la mayoría de las organizaciones el primero es la solvencia que es cómo podemos hacer frente a nuestras deudas en general o sea cuánto recurso yo tengo para poder afrontar en tiempo y forma las deudas que tengo fíjense que es un indicador que debe estar entre 1,5 y 2 fíjense los años de San Lorenzo que no hay ningún año que estemos entre 1,5 y 2 estamos siempre por debajo de eso entonces ya con ver esto lo podemos leer o sea el que tenga intenciones de ir por más aprenderá por qué tiene que estar entre 1,5 y 2 pero no viene al caso o sea no es nuestra intención ir hacia el nivel de profundidad sino saber che no somos solventes o sea no tenemos capacidad para hacer frente a nuestras deudas o sea da siempre menos que 1 o sea años como el 2011 o el 2020 son ni el 2017 0,2 o sea esto es el colesterol del inicio o sea Martín estás al límite guarda y no somos economistas no somos financieros somos hinchas de San Lorenzo socios comprometidos con el caso acá tienen un ejemplo no somos solventes tampoco tenemos buena liquidez o sea la liquidez es otro gran indicador financiero en términos generales lo que mide es cómo hacemos frente a las deudas de corto plazo o sea sería un gran indicador la liquidez en el caso que esos 56 millones de dólares haya que cubrirlos rapidísimo o sea tenemos liquidez para hacerlo y qué tengo que mirar acá que sea mayor a 1 a ver 0,27 0,12 0,5 0,28 y no no tenemos liquidez o sea abrimos la caja de San Lorenzo y no estamos a la altura de lo que un indicador sano requiere para una cuestión como esta o sea y ahí les hice un comentario que también para mí no requiere mucha profundidad que es tener este indicador cercano a 2 tenés dinero inmovilizado que eso tampoco es bueno o sea tener una gran cantidad de dinero inmovilizado porque si tengo caja invertila así de vuelta si acá no tenés una finalidad de lucro o sea invertila hace algo con ese dinero entonces otra vez no es lo mismo para una farmacéutica tener un indicador de 2 que tenerlo para un lugar como San Lorenzo porque tienen objetivos distintos o sea no hay un fin utilitario acá entonces con que esté cercano a 1 rodando a 1 estaría no es nuestro caso no somos solventes no somos líquidos y manejamos niveles de endeudamiento realmente alarmantes otra vez 4,35 en el 2011 8,97 en el 2014 8,59 en el 2017 y otra vez dimensionando el número tiene que ser menor a 0,4 entonces es complicado este indicador que relaciona al pasivo con el patrimonio neto y ya nos hace ver una alarma de que esto merece ser reconsiderado volviendo al inicio también yo le decía a ver indicadores financieros que relacionan variables fíjense que las 3 que vimos hasta ahora la liquidez la solvencia patrimonio neto pasivo antiguo corriente pasivo corriente pasivo patrimonio neto son cosas sencillas de relacionar y nos permite ver bueno guarda a ver yo tengo patrimonio neto para hacer frente al pasivo no me alcanza o sea ni aunque San Lorenzo venda todo San Lorenzo no cubre las deudas que tiene y que lo decís vos Martín no acá el indicador che mira o sea tiene que ser 0,4 y acá dice 3,21 en el 2018 o sea no esto está mal entonces bueno que podés hacer tomar decisiones sobre tu pasivo sin afectar tu patrimonio neto o sea por eso los indicadores al relacionar variables nos deja ver también la complejidad de la toma de decisiones porque cualquier decisión que tome San Lorenzo en su activo en su pasivo implica efectos colaterales en otro lado y hasta lo que ven acá lo nombré no es un tema menor es algo que habitualmente por la cuestión cultural en San Lorenzo suele tener suele verse mal pero San Lorenzo tiene que ser rentable si no no va a poder crecer ¿por qué? porque no va a tener los recursos superhabitarios para hacerlo la rentabilidad es eso es la relación entre el déficit o el superávit en relación a lo que vos tenés que es tu patrimonio siempre positivo y mientras mayor sea mejor tenemos positividad sí bajísima y bueno en el 2020 fue negativo entonces ya ni siquiera es que somos rentables es que estamos negativos en esto entonces acá hay que tomar decisiones urgentes o sea ¿y qué podés hacer Martín por esto? acá tenemos que ir al presupuesto porque si esto mide déficit o superávit ¿dónde vimos eso? en el presupuesto bueno tengo que revisar toda mi estructura de gastos de egresos la tengo que revisar o sea no puedo tener déficit o sea porque mientras tenga déficit nunca voy a ser rentable y está acá acá lo ven entonces con esto alejemos los espero realmente haber podido convencerlos de alejar esos fantasmas de complejidad de que esto es para una charla de unos pocos de que no es entendible de ese de ese prejuicio habitual de no yo esto no lo entiendo a mí no me da para esto no nada de todo eso todo lo contrario involucrense lo más posible porque le van a surgir cosas que que van a enriquecer esto que están mirando ¿no? ¿qué son los indicadores financieros? lo que le vengo transmitiendo de manera sencilla entender performance de variables económicas financieras relacionarlas ver series históricas déjenme un momento para atrás lo dije al principio también si hay alguien en el mundo de San Lorenzo que piensa que en el 2021 vamos a ser rentables es una persona muy ambiciosa quiero ser políticamente correcto o sea pero sepan se dan cuenta que estoy queriendo decir otra cosa si es tan apretada la rentabilidad de San Lorenzo desde el 2011 hasta ahora y el último año dio negativo y estamos viendo que todo el resto de los indicadores financieros son complicados y demás y aspirar a que sea positiva la verdad que me saco el sombrero con los actores dirigentes de San Lorenzo si logran que esto sea positivo o sea lo que sí tiene que tener es de nuestro lado la posibilidad de entender lo complejo que es hacer esto positivo con esta tendencia histórica por eso desde Identidad San Lorencita queremos una cuestión disruptiva y cambiar patrones de comportamiento en San Lorenzo o sea no es cuestión de bajar el presupuesto profesional un 40% y nada más o sea eso es un paliativo acá lo que hay que revisar son ecuaciones históricas para lograr que la relación entre los ingresos y los ingresos de San Lorenzo sean distintos porque acá tienen la respuesta en los indicadores financieros y bueno que permite entender una situación financiera y económica a través del dimensionamiento visualizar el comportamiento histórico para poder entenderlo más fácilmente ver que las variables se relacionan sin ser sin profundizar ver eso que cuando se toma una decisión de un lado impacta en el otro y viceversa y también lo que propone y déjeme volver para atrás a esto acá que los indicadores financieros al medir la performance te permiten enriquecer los nuevos las nuevas objetivos perdón los nuevos objetivos y las nuevas estrategias del nuevo presupuesto porque o sea que debería estar pensando ahora con todo el respeto del caso que me merece el tesorero de San Lorenzo ver cómo ganar liquidez para qué y para qué querés liquidez Martina tratamos el plan interpretativo ya sabemos qué es la caja qué es la liquidez ya lo sabemos vimos el indicador y para poder ser más solvente para poder bajar el nivel del deudamiento porque voy a poder hacer frente a las deudas de corto plazo con un poquito más de holcura con un poquito o sea no le podemos exigir y porque tenemos una historia que nos condena entonces tenés que ver de qué manera de generar más liquidez bueno tenés que tomar decisiones o sea ahí está el tesorero de San Lorenzo y él sabrá lo que tenga que hacer nosotros nos estamos formando para el futuro y acá tenemos la manera en la cual nos encontramos con esto ¿cuál es el mensaje final? esta es la frase que casi me gana la ansiedad y la digo pero no lo dije esta persona es alguien que es muy respetada en el mundo del management los números hablan por sí mismos o sea ¿por qué? porque te muestran lo que haces tanto cuando proyectás en el presupuesto tanto cuando mostrás tu gestión en el estado contable o cuando mostrás la performance de lo que vos llevas adelante con los indicadores ¿no? entonces uno de los grandes títulos que me gustaría compartirles es empiecen a mirar los números de San Lorenzo sin miedo se leen de manera sencilla no hay que no hay que ser un erudito para esto es responsabilidad de todos la economía de San Lorenzo no solamente de quienes toman las decisiones todos tenemos que involucrarnos con esto los números no dejan espacio para comentarios livianos porque hace una hora y veinte y ya termino que estoy intentando transmitirles lo intenso de este tema pero que se puede abordar igual o sea pero cuando ya te metes en esto no hay lugar para un comentario liviano porque están los números de por medio no es algo complejo hay que aprender a leerlo y entender los números sepan que San Lorenzo esto lo hemos estudiado en distintos lugares está resumido acá en una línea San Lorenzo está inserto en una industria que es extremadamente permeable a las coyunturas de todos los países y a la industria global en sí misma y San Lorenzo es el doble de permeable por su situación entonces cualquier cosita que pasa en el país cualquier cosita que pasa en la industria no es que viene un cachetazo viene una piña eso en otras industrias es distinto acá eso también lo tenemos que saber y esto también la participación societaria enriquece esa gestión dirigencial de la economía porque si estamos encima y cuando digo la participación no me refiero ni a la crítica sino justamente a poder enriquecer la toma de decisiones de quienes corresponden al final del día la responsabilidad la van a tener los dirigentes que fueron elegidos para eso pero nosotros podemos enriquecer no solamente desde una consulta sumamente a la altura de las circunstancias como lo que estamos viendo sino también sugiriendo algunas cosas para que eso pase para que mejoren indicadores y demás así que dejo de compartir vuelvo por acá y no hablo más eso a modo de cierre no más y ahora sí no hablo más algunas cositas tenemos que aprender a leer la economía de San Lorenzo es sencilla espero haber demostrado eso que cualquiera puede leer sobre la economía de San Lorenzo lo cual porque de vuelta no nos olvidemos de qué nos acerca a todos nosotros nos acerca a querer ser dirigentes de San Lorenzo en el futuro o sea que sea fácil de leer y de entender no quiere decir que la economía de San Lorenzo sea algo sencillo de llevar adelante es por demás complejo muy complejo gestionar a un club como San Lorenzo en lo que tiene que ver con el tema de hoy que es economía eso tiene que ver con la cuestión dirigencial entonces es muy compleja la economía de San Lorenzo y el volumen de su operación ya no le den ni mens diario es muy complejo pero eso no estamos formando acá lo que queremos transmitir es la sencillez que implica poder aprender a leer la economía de San Lorenzo tomen el hábito nosotros muy seguido compartimos cosas que tienen que ver con la economía de San Lorenzo para concientizar para enseñar lo que nosotros aprendemos y un pedido final antes de lo último es invitar a todos a que nos interpellen a nosotros a las personas que estamos hablando acá porque eso nos va a enriquecer para el futuro para cuando seamos dirigentes ya estar a la altura de esas circunstancias que es el camino que estamos transitando si ustedes nos interpelan y no pude leer nada si han escrito no pude leer nada solo algunas que aparecían ahí pero que nos nos peleen cuando digo interpelen es eso que nos peleen que nos acerquen ideas que nos que nos enriquecan es fundamental como debería hacer todo dirigente en el futuro así que termino como empecé les agradezco muchísimo el tiempo en lo personal yo estoy muy muy feliz con que más de 70 personas hayan sumado a esta iniciativa de formarse para ser dirigentes que es el corazón de lo que nosotros desde Identidad Santa Necita transmitimos así que muchísimas gracias por eso que hoy tengo la oportunidad de decirlo y bueno espero les haya quedado algo y ahora sí nada más bueno excelente a modo de cierre ahí quedaron algunos mensajes y es verdad nada esto de la virtualidad nos permite por ahí ver los que quedaron pendientes algunos se fueron contestando otros no bueno podemos después responderlos digamos a vencido importante sí como siempre después le vamos a mandar la presentación que compartió Martín por ahí lo que decíamos al principio lo que se veía chiquito y demás por ahí está bueno después con el pdf nada ir a youtube adelantar a la parte donde se habla intenté poner los títulos debajo como para ir siguiéndolo y por ahí tener la explicación y los números en grande también va a estar ahí te agradecen muchas gracias Martín gracias Martín muy claro gracias Martín me están elogiando la charla después vamos a hacer un multiple choice como siempre y bueno los esperamos la semana próxima para un nuevo capítulo de Taller Dirigencial gracias a todos abrazo y hasta la semana que viene chau chau